Enhorabuena Enhorabuena Estamos del otro lado Haciendo un poquito de labor social Es lo mejor que nos puede pasar Porque dice que Dios No todos tienen el privilegio de poder ayudar Y hay que agradecer el privilegio De poder hacer un poquito por tu semejante Exactamente Y también estamos con Lorena Que ella me ha hecho soplar y soplar Una casa de ladrillo y cemento Que nunca se iba a derrumbar Me encantó Y no pasaba nada Ese es el espíritu Que todas las personas deberíamos tener En el diario de la vida Ponerle buena onda Ponerle alegría Y compartir lo que Dios nos ha permitido tener Todos tenemos un don Dice, no todos tenemos un don Y yo privilegiada de poder Gracias a Vilma que me invitó A ser parte de las aldeas Privilegiada de poder trabajar con esos niños Conocer a fondo cada una de las historias Y muy, muy, muy emocionada Con cómo te... Cómo te tocó vivir a vos la experiencia De conocer las aldeas Porque lo has dicho bien hace un rato Ana Una cosa es venir a un set Y contarte qué es lo que pasa allá Otra cosa es estar en el lugar Experimentarlo Yo vi cómo tus bojitos se aguaron Cuando el padre Alfredo Te dio la bendición tradicional Que hasta ahora la siento Claro que sí Y que la gente me imagino la va a ver ¿No? Porque la tenemos filmada Por eso precisamente nosotros tenemos ese sector Querida Reina Porque queremos mostrar a toda la gente La experiencia a través de nosotros En este caso a través de Adam A través de ustedes De lo que se oye O sea, no solamente No mostrarle a la gente De que es real De que hay necesidades De que hay personas Que están aquí trabajando Para ayudar a más niños A personas que lo necesitan Así que agradecerles a ustedes Por prestarse el tiempo Por estar con nosotros Y ahora para poder mostrarles Todo eso tenemos una producción Exactamente Vamos a ver entonces Es lo que se llama La buena acción de la semana Ponemos Enhorabuena Muy bien señoras y señores Nosotros estamos listos Y preparados para empezar La buena acción de la semana Acá enhorabuena Estamos en las aldeas Del padre Alfredo Pero como siempre No lo voy a hacer solo Estoy con una invitada Realmente de lujo Lorena por favor Bienvenida ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Realmente con nosotros Contentísima de tenerte En este sector Bueno yo contentísima De que vengan a las aldeas Me va a encantar Que conozcan Cómo funciona Este rinconcito de Santa Cruz Que necesita mucho De su amor De su aporte Firma realmente es un gusto Pueden compartir contigo Y era hora Que vengamos a conocer las aldeas Así es Muchísimas gracias Siempre nos han estado apoyando Y ya era hora Como usted dice De que vengan y visiten Desde adentro las aldeas Porque es una cosa Que yo vaya y les cuente Una historia Y otra es que ustedes Vengan y convivan Bienvenido Ahora vamos a conocer Lo que es la aldea De niños padre Alfredo Que viene funcionando Hace 44 años Y ahora estamos En el dormitorio De las chicas Sigan haciendo su oficio Mi amor Aquí no pasa nada Cada uno es responsable De su habitación De su espacio De su cama De su limpieza De sus juguetes De su ropa De que todo esté en orden ¿En qué consiste su trabajo? Bueno Yo me hago cargo De ocho niños Y yo me ocupo De sus estudios De su comportamiento Y todo eso Usted es la mamá De ellos Yo soy la mamá Prácticamente de ellos Y como una mamá Hacer todo Todo en su casa Es lo mismo Que yo hago De una fe sencilla Que se siente a la mesa De los pobres Que se alegre de alegrar Buenas, 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 buenas Lamento interrumpir Pero quiero que me cuente ¿Qué está pasando aquí, por favor? Estamos actuando ¿Cuándo? ¿Qué obra están actuando? Estamos, eh... A ver Estamos haciendo Los Tres Cerditos Ah, sí, pues si no abres Soplaré, soplaré Y soplaré Y tu casa derribaré No, podrás Mi casa es de paja De... De madera Ah, sí Es que no la derribo Mira, mira ¡Toc, toc, toc, toc! Ábrame la puerta Soy el lobo Quiero entrar Voy a derribar tu casa Soplaré Y soplaré Y tu casa derribaré Sopla todo lo que quieras Porque mi casa es de ladrillo Y se ve que no la podás No la podás destruir ¿Ah, sí? Otra vez Se te falló Se han ganado Me han ganado Casi me da la casa más pesada Bueno, quiero comentarles Que ahora se nos ha permitido Saludar al padre Alfredo Él está muy delicado de salud Pero igual vamos a tratar de conversar con él Así que síganme Amigo Amigo Cuando necesites una mano Cuando extrañas a un buen hermano Ahí estaré para consolarte Amigo Si caes Si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Puedo estudiar Puedo estudiar Puedo comer Puedo comer Tengo salud Tengo salud Gracias a ti Gracias a ti Este parte de nuestra familia Padre de niños De familia unida Con tu amor de Dios A ustedes gracias por haber venido A los que están en casa Espero que hayan podido conocer Un poquito por dentro Cómo funcionan las aldeas Del padre Alfredo Y que estén siempre Con el corazón abierto Y dispuestos a colaborar Al que más lo necesita Usted si quiere venir a las aldeas Puedo hacerlo cuando guste Las puertas siempre están abiertas Y bienvenido a esta zona mágica Que es la aldea De niños padre Alfredo Muy bien señoras y señores Y de esta manera Cerramos esto que es La buena acción de la semana De enhorabuena Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa De los pobres Que se alegre de alegrar Sus corazones Y que llore También con sus dolores Una fe así parecida Mira el super mega reconocimiento Que nos han dado En las aldeas del padre Alfredo O sea lo siento mucho Pero esto va a ir hasta mi casa Yo me lo voy a guardar En mi casa Realizado también Por un niño Un joven que dentro No un joven Que está dentro de la aldea También Un trabajo espectacular Y que lindo Realmente que lindo Poder compartir con los niños Yo le digo a la gente Que tenga un tiempito Vaya Voy a ir con ellos Charle con ellos Realmente lo van a tratar Muy pero muy bien Una vez más Pues Vilma Te agradezco Realmente Como al principio lo decía Tú vienes acá siempre Charlamos Conversamos Pero estando ahí Realmente te das cuenta Que realmente Es un hogar Es una familia Yo siempre digo Que es una familia La aldea De niños padre Alfredo Y un patrimonio De nosotros los cruceños En el mes de Santa Cruz No podemos dejar Que muera esta gran Obra maravillosa Obra de 43 años 44 en realidad Ya que está funcionando Con más de 1500 Jóvenes profesionales Porque si no Imagínense Hay tanto drama En las calles Hay tantos niños En las calles Si no existieran Instituciones como La aldea padre Alfredo ¿Dónde estarían Estos niños? Por eso tenemos que hacer Algo Tenemos que ponernos La mano al pecho Y hacer algo Y una de esas formas Que usted puede hacer Es comprando esta rifa Comprando esta rifa Además que usted va a ser Va a poder ser dueño De una casa Y 10 premios más Una casa totalmente Amoblada Por el sueño De más de 400 niñas Niños, adolescentes Madras, adolescentes Solteras Que alberga La aldea de niños Padre Alfredo Exactamente Y nosotros Con el programa Enhorabuena Tenemos un talonario Completito Tenemos un talonario Completo Lo cual vamos a hacer Desaparecer Vamos a comprometernos A vender todo el talonario Y por último Pues se queda a la mitad Con la leche A la mitad conmigo Por ahí ganamos una casa No puede ser Si la gente puede participar Vos te pones a pensar Puedes ganarte una casa Completamente equipada Con 50 pesos O sea 50 pesos Hasta con computadoras Además Invertir 400 pesos Una casa 500 pesos Una casa ¿Dónde vas a entrar ¿Dónde vas a entrar en la casa? En el mercado negro En otras casas En la cita Puede ser Así que aprovechá Entonces Una vez más Lorena Muchísimas gracias Vos que estás ahí Con los chicos Jugando Enseñándoles Teatro Tu labor Es algo espectacular Gracias amor Yo te decía ese día El teatro permite muchas cosas Y en este caso La aldea me ha permitido Conocer a esos seres humanos Maravillosos Y enseñarles a descubrir Sus dotes Sus talentos Y algo que tiene el teatro Que es una herramienta Para enfrentar al mundo Más allá de que sean Actores Actrices Director Tengan que ver con las escenas Con las tablas El día de mañana Ellos van a través del teatro A descubrir Sus habilidades Van a descubrir Que pueden perderle el miedo A enfrentarse a ese mundo Que están ya queriendo Se los demorar Así que esa yo creo Que es la mayor alegría De lo que ya ahora Así que de todos Un fuerte aplauso Para las aldeas Y para las aldeas También que es un amor Espectacular Vivita entonces Estamos hablando Porque esto va a desaparecer Muchísimas gracias Alan Ojalá Así va a ser No nos obligamos No se preocupen Gracias a ustedes Totalmente Que queden tranquilos Que nosotros nos enteramos De eso Quiero agradecer Muchísimas a nuestras invitadas A la señora Vilma Candia Que nos ocupó mañana Lorena Suárez También actriz Por haber venido Por haber compartido Con todos nosotros Con todo el país Que nos está viendo Esta excelente labor Que realizan Y que ahora Ha podido experimentar En esta próxima Muchas gracias Gracias a ustedes Exactamente Muy bien Muchísimas gracias Lorena Vilma Voy a dejarle a Alexia Mi premio Por mi reconocimiento Yo lo guardo Por favor Enhorabuena Enhorabuena Teo 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 CC por Antarctica Films Argentina